Hola familia, pues vamos a preparar hoy mousse de melocotón Esto es la receta, ya multiplicáis según lo que queráis Bien, pues la receta son 2 melocotones, 2 hojas de gelatina, 50 gramos de azúcar, 150 mililitros de nata para montar y 2 galletitas, y para decolar un poquito unas matas de menta, perdón Bien, pues vamos a empezar Primero lo que vamos a hacer es coger la gelatina, le hemos echado agua, 2 hielos y ponerla en agua bastante fría, vamos a echarle un poquito más de agua Bien, pues ahora vamos a pelar lo que son los melocotones y lo vamos a hacer en cuadrícula Bien, pues ya lo estamos haciendo en 4 trocitos y después se le da un corte y se hace unos cuadraditos Bien, muy fácil Cortamos aquí, aquí Un cuadradito Muy fácil, así lo hacemos con todo Pues aquí tenemos en el bol, que ahora lo vamos a echar en una olla y esto lo dejamos, lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a tener para decoración Hola familia, hemos echado el melocotón y el azúcar Vamos a mezclarlo bien Y a fuego medio vamos a tenerlo aproximadamente unos 20 minutos Bien, ahora vamos a coger la gelatina Le vamos a quitar todo el agua Vamos a escurrirlo bien Y la vamos a echar aquí Y vamos a mezclarlo bien Vamos a cocinar unos 2 minutitos Lo hemos echado en caliente en este recipiente Y ahora lo vamos a batir Y ahora lo vamos a batir Con la batidora Bien familia, mirad como se ha quedado He hecho un puré Lo vamos a tapar ahora con papel film Y lo vamos a meter en la nevera Que repose Bien, pues ya está tapado Y a la nevera Mientras que se está haciendo todo Lo que es la nata la tengo en el congelador Con las varillas también Para que esté bastante frío Para poder montarla bien Pues mientras vamos a hacer las galletillas Las vamos a poner en el mortero Y le vamos a picar un poquito Bien familia Ahora vamos a batir lo que es la nata Ya le he sacado la nevera La ha estado bastante rato Y vamos a batirla Bien, pues ya está montada Y lo vamos a meter un poquito en la nevera Para que se enfríe un poquito más Pues tengo lo que es la nata en la nevera Y tengo también los melocotón en la nevera Vamos a coger yo He cogido estos vasitos Y vamos a ir echándole Un poquito de galletas en el fondo Para ir teniéndolo preparado ya Las galletas no llegáis dos Pues le ponéis tres Ya la cantidad que vos queráis Si queréis más galletas Pues más galletas Que no llegáis Estrictamente no pongáis las dos Porque yo he tenido que poner un poquito más Seguimos Pues Ahora ya tenemos aquí ya todo Vamos a mover esto un poquito Para ponerlo al centro Y vamos echando poco a poco Y vamos envolviendo En redondo Así ¿De acuerdo? Muy despacio No hay mucha bulla Bien familia Pues ya lo tengo metido aquí Una manga pastelera Lo veis ¿no? Bien Vamos a cortar el piquito Y vamos a rellenar los vasos Ya he llenado Todos los vasitos Y ahora si lo vais a comer ahora O Lo decoráis Con un poquito Ahí Le ponemos nuestra hojita De menta Y voilà Pues aquí tenéis los mousse De melocotón Lo hemos decorado Con un poquito de melocotón Por encima Ahora si lo queréis meter En la nevera Pues se tapa con papel film Y a la nevera Y os lo coméis Cuando queráis Mira Mira que cosa Más rica No lo sé Cómo estará Ya lo probaréis Y lo diréis Bien Pues nada Espero que os haya gustado Esta receta De verano Que aprovechen Que esto Me lo como yo Hasta luego